La 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 Te creerías que yo iba a fracasar Cuando nos dijimos adiós Ludo de engaños, mentiras y falsedas Tu corazón se encontró Movimos por caminos diferentes Tratando de encontrar felicidad Se me ha hecho duro pero al fin cambió mi suerte O en tu camino feliz nunca serás Desde entonces tú has querido echar pa'lante Pero te falta la sinceridad La mala suerte que a ti ahora te acompaña Es una deuda que tienes que pagar Es una deuda que tienes que pagar Es una deuda que tienes que pagar La deuda que tú tienes conmigo me la tienes que pagar Es una deuda que tienes que pagar Y esto tú lo sabes ya Que tú conmigo no puedes regresar Es una deuda que tienes que pagar Es una deuda que tienes que pagar Es una deuda que tú tienes conmigo me la tienes que pagar Bueno sufrir, sufrir, sufrir Será tu castigo Será tu castigo Te tienes que pagar Llora, llora corazón Que tienes que pagar Que tienes que pagar Esto lo tienes bien merecido Que tienes que pagar Y ahora que estás de mala conmigo quieres regresar Que tienes que pagar Sola, sola tú vivirás Que tienes que pagar Ese será tu castigo Mira a pagar Mira a pagar Que tienes que pagar Ya no te quiero mamá Que tienes que pagar Música Si eres una deuda que tienes que pagar Nunca tendrás felicidad por tus mentiras Y tu maldad Es una deuda que tienes que pagar Tú tienes una cruz en la vida Y la tienes que cargar Es una deuda que tienes que pagar Tú mataste mi corazón y por eso pagará tu traición Es una deuda que tienes que pagar Aunque vengas de rodillas Aunque vengas de rodillas corazón Te digo ¡Fuera! Tienes una deuda que tienes que pagar Para ti Para ti Música 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 Gracias por ver el video.